Buenas tardes, la Procuraduría General de Justicia Capitalina a través de la Policía de Investigación en coordinación con el C5 logró la detención en flagrancia de tres hombres relacionados con al menos 13 carpetas de investigación acusados por el delito de robo de vehículo con violencia. En la acción fue asegurado un automóvil Nissan tipo Zuru color negro, el cual estaba vinculado con otros eventos delictivos. De acuerdo con el expediente, el pasado 1 de noviembre, alrededor de las 9.30 horas, el agraviado quien conducía un taxi Nissan tipo Zuru con cromática rosa con blanco circulaba sobre Calzada de los Misterios y al llegar a la avenida Montevideo, Colonia Tepeyac, Insurgentes, Delegación Gustavo Amadero, Colonia Tepeyac, uno de los imputados de 19 años de edad solicitó el servicio, por lo que detuvo la marcha del automotor y éste subió al asiento trasero del lado derecho. El indiciado le indicó al afectado que lo llevara a la colonia Zacatenco. El taxista emprendió la marcha y cuando llegó a la avenida de Acueducto de Guadalupe, el implicado le dijo que se metiera en un callejón de nombre desconocido. El ofendido siguió las indicaciones y cuando había avanzado unos 30 metros, el supuesto cliente le pidió bajar porque ya había llegado a su destino. Realizó el pago correspondiente y descendió de la unidad. Posteriormente la comenzó a maniobrar para salir de la estrecha vialidad cuando observó que un automóvil suru color negro transitaba frente a él al tiempo que se dirigió corriendo hacia el taxi el hombre que momentos antes había descendido de su unidad como cliente. En compañía de otro de los detenidos de 21 años de edad, quienes se aproximaron a su puerta, la abrieron y lo bajaron golpeándolo con puños cerrados en la cara y en el cuerpo. Acto seguido lo subieron al vehículo suru color negro donde los tres individuos lo llevaban raptado, mientras que el afectado se percató de que una cuarta persona se subía al taxi. Los acusados trasladaron al conductor hasta llegar a la esquina de Acueducto de Guadalupe y calle Vidrio Plano, Colonia San Rafael Ticomán, Delegación Gustavo Amadero. Elementos de la policía de investigación se percataron que los tripulantes de dicho automotor iban golpeando al ofendido, por lo que procedieron a detener a los imputados de 19, 21 y 27 años de edad y aseguraron el automotor. Apoyados por personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, quienes dieron seguimiento al automóvil y acercaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia hacia el rostro de los indiciados para conocer sus rasgos físicos y su vestimenta. Cuando los agentes iban en camino al Ministerio Público, recibieron vía radio un reporte donde les informaron que el taxi de la víctima se encontraba abandonado en Avenida Politécnico, esquina con calle Guanaco, Colonia Residencial Zacatenco, en la demarcación referida. En seguimiento a las indagatorias y por el modus operandi de los imputados, elementos de la policía de investigación lograron relacionarlos con al menos 13 carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo con violencia, al igual que el vehículo suru color negro. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte solicitó audiencia inicial a un juez de control por el ilícito antes mencionado a fin de judicializar la carpeta de investigación y en su momento lograr la vinculación a proceso. La presente información se emite en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Las personas mencionadas en este comunicado tienen el carácter de imputadas y se presume a su inocencia hasta que en su caso la autoridad jurisdiccional resuelva lo contrario. La Procuraduría General de Justicia Capitalina exhorta a la ciudadanía a fin de que denuncie a estos sujetos en caso de reconocerlos y refrenda su compromiso de investigar el delito de robo de vehículo a fin de brindar seguridad a los y las habitantes de la Ciudad de México y mantener su confianza en las instituciones. Para quien los reconozca puede hacer su denuncia en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículos y Transporte al teléfono 5346-8643 o al correo electrónico robovehículos arroba pgjdf.gov.mx o a la cuenta de Twitter arroba rb mayúscula Penelo Perrojas. Eso es todo, gracias. Deriva de investigaciones, trabajo de gabinete y el monitoreo en diversas fechas por parte del Centro de Control y Comando C5, se logra asegurar en flagrancia a tres sujetos participantes del delito de robo de vehículo con violencia en calle Vidrio Plano, esquina con Acueducto de Guadalupe. A través del monitoreo mediante las cámaras de seguridad, se logra identificar un vehículo Nissan Tipo Zuru de color negro, mismo que se encuentra relacionado con varias averiguaciones previas por el delito de robo de vehículo con violencia. Al dar seguimiento por parte del Centro de Control y Comando C5, se ubica al vehículo cuando llega a la esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas y Juventino Rosas. Se estaciona en la esquina, observándose que del vehículo descienden cuatro personas, mismas, que permanecen por algunos momentos frente al vehículo comunicándose entre sí. El grupo delictivo en mención actuaba de la siguiente manera. Los sujetos elegían a su víctima, permitían que abordara el taxi como un pasajero común. Posteriormente, en el trayecto otro vehículo de color oscuro, le cerraba el paso y amagaban al conductor del taxi, obligándolo a subir al auto oscuro, mientras que uno de los sujetos conducía el taxi. Trabajando conjuntamente, Policía de Investigación con personal en campo y el Centro de Control y Comando C5, se logra identificar el modus operandi de dicho grupo delictivo, realizando un seguimiento que llevó a la detención de los sujetos participantes del acto delictivo, así como la puesta a disposición del vehículo tipo Nissan Tsuru de color negro, mismo que utilizaban para realizar la conducta delictiva. Una vez que Centro de Control y Comando C5 activa la alerta, personal de campo de Policía de Investigación realiza la detención, para poner a disposición a tres sujetos así como al vehículo de color negro. En las siguientes imágenes se capta cómo personal de Policía de Investigación realiza indagatorias consistentes en la revisión física de los probables responsables, así como del vehículo color oscuro. También se recuperó el vehículo de transporte público tipo taxi, siendo este un Nissan Tsuru con cromática rosa con blanco. Gracias. 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 Gracias.